Tumaco, nuestra pasión. Buscando reducir los altos índices de accidentalidad en el casco urbano como en la zona rural, la Administración Municipal a través de la Oficina de Tránsito y en articulación con la Policía Nacional realizan fuertes operativos de control de motos y automotores en Tumaco. Estamos concientizando a la gente, informándole que lo que estamos haciendo no es por molestar o por incomodarlo, al contrario, es por tratar de que ellos nos aporten, nos colaboren portando su documentación al día, respetando las mínimas normas de tránsito, como es no adelantar por las curvas, no adelantar por la derecha, tener sus vehículos con los requerimientos mínimos de técnicos al día, su documentación al día y sobre todo lo que principalmente nos causa la accidentalidad, que es el exceso de velocidad. Les pedimos encarecidamente, por favor, si todos ponemos nuestro granito de arena, respetamos las mínimas normas de accidentalidad, de tránsito, vamos a lograr que ese alto índice de accidentalidad lo bajemos y que lo lleguemos a cero. El respeto por las normas de tránsito, mantener la documentación en regla, manejar la prudencia con la velocidad puede salvar la vida de conductores, peatones, motociclistas e incluso agentes de la seguridad vial. Yo creo que es oportuno porque últimamente ha habido mucho descuido de parte de las mutaciones pasadas y es bueno que tome la iniciativa de esta nueva mutación, para que la gente tome conciencia y haga de pronto uso de ese ejemplo que da las mismas autoridades para que la gente no diga velocidad o se haga más precaución. Me parece excelente esto como lo que está haciendo la mutación. Pues lo que están haciendo está bien, porque vemos que hay muchos accidentes y por estos últimos meses ha habido muchos muertos sobre los accidentes, porque la gente pues es muy pudiente también, ¿cierto? Y vemos que lo que están haciendo está bien, porque uno ya tiene que andar con sus papeles al día, tenemos que andar con la sola persona que es el conductor y el pasajero, porque no podemos andar con sobrecupo. Entonces, si andamos con sobrecupo, sabemos que tenemos peligro, ¿cierto? Y podemos tener un accidente más rápido. Entonces, lo que están haciendo está bien y ojalá lo hagan más seguido, porque en verdad que sí, este pueblo merece más orden, porque estamos desordenados, pues sí, porque aquí se hace lo que uno quiera, porque en ese sentido no tenemos orden, o sea, no tenemos ley. Los operativos efectuados en la avenida La Playa dejaron nueve motocicletas inmovilizadas y dieciocho comparendos para los conductores por no contar con su documentación en regla. Seguimos trabajando por hacer de Tumaco la ciudad más culta, con una sana movilidad social, comprometidos con las normas para desplazarnos con tranquilidad. Marémilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, nuestra pasión.